¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapping Gold! Hoy os traigo Cryofall, un juego que está anunciado en Steam para salir este mes de septiembre. Se encuentra en Alpha y lo podemos jugar durante estos días que está en Alpha. Es un Alpha libre. Os voy a dejar el enlace de la página para poderlo descargar, que lo instalemos y poderlo jugar. Es un juego multijugador. Es un survival con vista asimétrica. Lo vamos a ver ahora. Aquí os pongo lo que es el trailer para que lo veamos. Es un juego de mi estilo, de los que me gustan a mí. De los que tenemos que ir recolectando recursos, cortando árboles, cogiendo piedras, para después craftearnos nuestras cosas. La verdad que este juego me está recordando mucho a un juego que se llama Don't Stairby, me parece, o algo así. Que también es un juego de supervivencia y muy popular, con muy buena crítica. Bueno, vemos también cómo se pueden subir lo que es las habilidades del personaje. Aquí vemos cómo está minando. Cómo podemos también fabricar nuestras propias armas. Podemos también plantar, ¿no? Para comer. Cómo podemos también... Se ve cómo podemos cazar. Y bueno, es un jugador, ya os digo, que... Tiene muy buena pinta. Ahora vamos a ver los requisitos mínimos que pide el juego. Requisitos mínimos del sistema. 64 bits, 3 gigas de RAM y dual core de 2.2 y una tarjeta gráfica de 1 giga. Vamos a la página web del desarrollador para descargarnos el juego, chicos. Bueno, vamos a pulsar aquí donde pone, debes descargar el iniciador, descargar. Pulsamos aquí en descargar, se nos descarga lo que es el launcher. Por cierto, para instalarlo tenéis que... Yo por lo menos, yo tengo la base antivirus, le he tenido que desactivar 10 minutos para que me deje instalarlo. Porque lo he intentado 3 veces y me lo enviaba al baúl, ¿vale? Seguidamente tenemos que loggearnos, ¿vale? Bueno, loggearnos, correarnos una cuenta. Para ello vamos a dar aquí a registrarnos. Se nos va a abrir o nos va a llevar a la ventana del navegador de la página del desarrollador. Nos vamos a poner nuestro correo electrónico, confirmar nuestro correo electrónico, una contraseña. Confirmaremos la contraseña y le daremos que no somos un robot. Aceptamos los términos y le damos a registro. Vale, ahora nos va a salir un mensaje de que nos han enviado la confirmación o que tenemos que confirmar nuestro correo. Entonces, bueno, pues iremos a nuestro correo electrónico para confirmarlo. Una vez ya confirmado nuestro correo electrónico, lo que vamos a hacer es crearnos un nombre de usuario. Yo en este caso me voy a poner, como ya sabéis, pues Zappingold. Y ahora ya solo nos queda descargar el juego. Podemos o comprar el juego o darle a descargar. Así que, bueno, pulsamos aquí en el botón azul de la descarga. Y se nos abre una ventana como esta. Y aquí donde está la barrita amarilla nos va a salir Instalar. ¿Vale? Le damos ahí a Instalar. Y yo ya llevo con un 60% de instalación. Así que nada, pues a esperar a que se instale, chicos. Bueno, ya parece que ha llegado al 100%. Bueno, ahora se debe estar actualizando algo. Y bueno, nos sale ahora aquí Update. Que si le damos aquí Update nos pone que ya tenemos la última versión disponible. Pues así que le daremos a Play. ¿Vale? Si tenemos la última versión. Vale. Pues le damos a Jugar al Play. Y vamos a ver. Correcto. Se nos abre el juego. Creo Fall. De Atomic Torque Studio. Y a ver qué tal está el juego, chicos. Vamos a ver. Bueno, este es el menú principal del juego. Bueno, arriba aquí me pone Home, Opción. Vamos a ver los servers. Los servers tenemos Europa 1 y Estados Unidos. Ostras, se pueden jugar hasta 256 jugadores. Claro, hay muy poquitos. Hay muy poquitos jugadores ahora porque el juego no lo conoce casi nadie. El ping en Europa me va a 70 y en Estados Unidos, ostras, a 192. Y a ver opciones... Vale, bueno, pues yo el juego, si os gusta, lo puedo subir en directo al canal, jugarlo con vosotros. Porque a mí este tipo de juegos sí me gusta, me gusta jugarlos de vez en cuando. Y oye, es un juego que podemos aprovechar ahora que está en alfa durante unos días. Y a ver qué os parece, ¿vale, chicos? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un buen like. Si no estás suscrito, suscríbete para estar informado de todas las novedades que vaya subiendo al canal. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.